El placer de servir Toda naturaleza es un anhelo al servicio Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú Sé el que aparta la estorbosa piedra del camino Sé el que aparta el odio entre los corazones Y sé el que resuelva las dificultades del problema Existe la alegría de ser sano y de ser justo Sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho Si no hubiera una rosa que plantar, una empresa que acometer Que no te llamen solamente a los trabajos fáciles Es tan bello hacer lo que otros esquivan Pero no caigas en el error de que solo hacer méritos los grandes trabajos Hay pequeños servicios que son buenos servicios Como adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar a una niña Aquel es el que critica Este es el que destruye Sé tú el que sirve El servir no es faena de seres inferiores Dios, que da el fruto y la luz, sirvió Puede bien llamarse así el que sirve Él tiene sus ojos fijos en nuestras manos Y nos pregunta cada día ¿Serviste hoy a quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? ¿A tu madre?